Quiquín, ayúdale Quiquín, ayúdale Quiquín Píjala Quiquín, píjala Pásala Pégale, Ángel Ah, poste Buena, buena Buena, buena, buena Buena, buen Ángel, buen Aarón ¿Quién? Póngel, pulido, que va a tirar sombrero Estoy calterando Póngel, póngel, póngel Póngel, póngel Póngel, póngel Póngel, póngel Póngel, póngel Póngel, póngel Púngel, tú Ricardo Ángel Póngel Póngel, con el último niño Póngel, púngel Póngel 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 Buena, buena jugada, guys. Vean cómo se juegan los que juegan el viernes. Chava y... Juegan igualitos. No, qué chingada. Ni parece que es un coño. Vamos, ya la tocó. Buena, chicos. Dicen por IFAI, pero no le sale ni un 32. Eso, viejo, eso, tocale, Iván. Buena, Iván. Ah, qué jugador, vamos. Mira. Buena, Iván. Se la falta, al vitro. Ayúdale, Iván. Ayúdale, Kikín. Gole, 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 gole. Ricardo, 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 Ricardo. ¡Va a penas! ¡Ey, ey! ¡Vique! Ay, con la cabeza, viejo. Go, go, gole. No te doy vuelta. Avíéntela hasta arriba, Lido Mena. Hasta arriba. Ahora hasta arriba. ¡Vamos, Ángel! ¡Qué bien, qué bien! ¡Ah, qué buen pase! ¡Gol, Riqui! Sí. ¿Fuera el lugar le marcó? Sí, directo, directo. ¿Fuera el lugar le marcó? ¿Qué pituitos? Mal aliento, Kikín. ¡Vamos, para allá! ¡Ale! ¿Fuera el lugar? Sí. ¡Ángel! ¡Ángel! ¡Allá de aquí es la viraja! ¡Mata por en la orilla! ¡Allí en frente de él! ¡No! ¡La primera, la primera de aquí! ¡Sácale, sácale, sácale! ¡Sácale, sácale! ¡Sácale, sácale! ¡Sácale, sácale! ¡Sí, ángel! ¡Sácale, sácale! ¡Cierra, ángel! ¡Bueno! ¡Sí, bueno! Chucky, Chucky, Chucky No, chas cuñado Le pido Chucky chiste Ah bebe, llévatelo Espéralo Liroman, espéralo, espéralo Espéralo